Buenas, buenas, ¿cómo andan todos y a todas? Un nuevo video. En esta ocasión seguimos trabajando con Axiom, una herramienta súper poderosa para hacer escaneos masivos utilizando varios VPS a la vez. Bueno, ya espero que hayan visto el video anterior. Si no vieron el video anterior, la verdad es que ese video no les va a servir mucho. Tienen que ir a ver el video anterior, que se lo voy a dejar por acá, o por acá, o por algún lado. Que ahí van a ver de qué se trata, cómo crearlo, cómo instalar y demás. Pero en este segundo video, lo que nos interesa es crear nuestro propio módulo. ¿Qué es un módulo? Bueno, los módulos son las herramientas que trae el droplet maestro, la imagen maestra, para poder nosotros después ejecutar con Axiom Scam. Scam, no Scam, Scam. ¿Qué pasa? Me di cuenta que quise usar Dirsearch de nuestro amigo Maurito Soria. Y, lamentablemente, no lo trae. Trae el FFUF. Pero no trae el Dirsearch. Entonces dije, qué buen motivo para poder hacer mi propio módulo con Dirsearch y poder tenerlo en una imagen. Entonces, de eso se trata este capítulo. Vamos a crear nuestra propia imagen, instalando Dirsearch, creando una imagen nueva, y a partir de ahí poder usarlo con todos los flits que queramos. Así que, manos a la obra. Bueno, lo primero que hice acá fue hacer un Axiom Init, como pueden ver, y lo titulé Axiom Full. Entonces, creé un nuevo droplet que se llama Axiom Full. Eso tardó un ratito. Se creó con una imagen que se llama Axiom Full, con este timestamp. Y luego me conecté. Axiom Connect. Hasta acá llegué. Esto es lo único que hice. A partir de ahora, debería instalar el Dirsearch. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pero luego no lo vamos a hacer en cualquier lado, sino que lo vamos a hacer dentro del directorio Recon, que están las tools que no son de GoBland. Entonces, esto es el comandito para instalar Dirsearch. Vamos a correr con Dirsearch por primera vez y nos va a decir de instalar las dependencias. Perdón, dentro de Dirsearch. Y ahora vamos a instalarlo. O sea, voy a ejecutarlo y me va a pedir las dependencias. Le voy a decir que sí. Y ahí va a instalar las dependencias y ya finalmente va a quedar instalado. Por otro lado, en mi máquina tengo que crear un archivito para crear el módulo. Que eso ya lo tengo creado. ¿Sí? Que lo vamos a ver acá. Que es catdirsearch.json Entonces, yo tengo creado este archivito. Ustedes pueden agarrar, hacer un CP, copiarlo, porque acá están todos los módulos que hay. Entonces pueden agarrar cualquiera que ya exista y cambiarle el nombre y después reemplazar el comando. En este caso, lo que hacemos acá es el comando es, bueno, la ruta de Python, que capaz que no hace falta, pero yo por las dudas le paso la ruta completa de Python, más la ruta completa del script del Dirsearch. Menos L es la lista de input que va a tener de targets. Y menos O es la lista de output que yo le voy a pasar cuando haga la acción scan. Y estos ya son tuneos propiamente dichos que a mí me gusta agregarle para no tener que agregarlo a mano en cada caso. Con menos X le digo que me saque, me filtre los resultados que serán 404 y con menos F mayúscula que haga una redirección. Mejor dicho, que si hay una redirección, la siga, un follow redirección. Bien, entonces hasta acá ya debería haber quedado instalado el Dirsearch. Perdón, Python, Python, pero, Python Dirsearch. Bien, ya quedó instalado. Entonces ahora sí deberíamos hacer, bueno, nos podemos desconectar de acá y podríamos hacer un backup de esta instancia. Estoy mirando cómo era para hacer el backup, acción, backup, backup y... A ver, el comandito creo que es así. Y me dice que ponga el ID del droplet que vamos a querer backupear. El ID es este, porque es el de acción full. Así que ponemos el ID. Y ahora debería empezar a hacer un backup. Una vez que dice, bueno, va a reemplazar la imagen esta con esto por lo que yo le acabo de hacer. Una vez que ya está hecho, podemos agregar una nueva imagen o empezar a trabajar a partir de esa. Así que vamos a cortar acá y los mando así al futuro cuando esto ya esté creado. Bueno, en teoría ya se creó. Miren, si yo voy al panel de DigitalOcean, tenemos un acción full. Y si vamos a snapshots, bien, hace 7 minutos atrás se creó una nueva imagen, digamos. Yo ahora lo que debería hacer es borrar la imagen vieja para no estar pagando dos snapshots. Fíjense que uno tiene el dirsearch y el otro no. Antes que borrar la vieja, voy a probar la nueva. Si está todo ok. Borramos la instancia vieja y ya nos quedamos con la nueva. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un acción... Primero, ls para ver qué es lo que estamos corriendo. Estamos corriendo el acción full, es la instancia creada, que ya la podríamos borrar. Acción rm, el nombre, acción full, menos f. Esto ya... Ahí va. Bien. Entonces, acción ls. Todavía no lo borró. Ahí está. Ya lo borró. Bien. Ahora deberíamos crear nuevos flits. Flits. No sé cómo es que se llama. A partir de una de las imágenes que tenemos creada. Y queremos seleccionar la nueva. Bien. Con acción image... Vamos a ver las imágenes que tenemos. Perdón. Tenemos que hacer un ls. Y nos va a mostrar las que tenemos. Una va a ser una personal mía, que es un droplet viejo que yo usaba para hacer escaneos, que no tiene nada que ver con acción. Que se llama este, bounty. Y después está el default, que es el que me creo cuando empecé a usar acción. Y este, que es el nuevo, que está creado ahora. ¿Sí? El 23 del 12. La fecha de hoy. Así que queremos usar este. Para poder usar este, lo que tenemos que decirle es axiom image use. Perdón. Axiom image use. Y el name, creo, ¿no? Sí, ahí está, me está fijando. El name. Ahora, axiom va a saber que cada vez que yo crea nuevos fleets, va a usar siempre ese. Entonces, con lo cual yo puedo borrar la imagen que no estoy usando, o la puedo tener por si quiero tenerla, digamos. Bueno, vamos a hacer el clásico axiom fleets y crear nuevas instancias para poder probar el dirsearch con varias instancias a la vez. Bien, vamos a crear axiom fleets. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle dirsearch y con menos i, creo que es, ahí está, vamos a levantar tres instancias que se llaman dirsearch. Bien, ya empezó a levantarlas. Ahora vamos a ver si todo lo que acabamos de hacer funciona. Bien, una vez que ya se crearon los fleets, que se llaman dirsearch 0.1, 0.2 y 0.3, vamos a tratar de ejecutar nuestro módulo de dirsearch en todos ellos a la vez. Si yo no me equivoco, tengo acá targets2.txt, que es el bullweb.com. Entonces, vamos a hacer un axiom scan, scan, justamente le vamos a pasar el target ese, target2.txt. El módulo va a ser el de dirsearch, menos t, le voy a poner 120 threads. Y nada más, eso solo. Ah sí, le voy a poner que solamente archivos de tipo PHP me traiga. No me interesa perder más tiempo con otra cosa. Y menos o el output que me lo guarda en tmp, aaa.txt. Bien, a ver qué hace. Está usando una sola instancia. Recuerden que esto es como inteligente, ¿no? Parte la cantidad de targets. Sí, se ve bastante horrible el output. El output que va generando. No sé por qué se ve así. Esto tenemos que ver si lo podemos corregir. Pero bueno, acá generó una sola instancia, a pesar de que tenemos tres, porque esto parte el input, perdón, parte el input, y se da cuenta cuántos va a tener que usar de manera inteligente. Entonces, como era una sola web y todo, mandó una sola instancia. Acá están los parámetros que le puse yo, los argumentos. Y bueno, esto ya debe haber terminado. A ver, vamos abajo de todo. No, todavía no terminó. Va por el 80%. Está como corrido así de costado. Bueno, le da una onda, ¿no? Ahí está. 96%, 99%, 100%, tarea completada. Y ahora lo que hace es descargarme localmente el resultado. O debería hacer eso. Bueno, por lo menos la herramienta corrió. Ahí está, corrió. 35 resultados. Y vamos a hacer un cat, tmp, tmp, aaa, y acá está el resultado del dirsearch. Bueno, excelente. Funcionó. Bueno, qué bueno funcionó. La verdad que estoy muy contento. Pudimos hacer nuestro primer módulo. Entonces, recapitulando un poco, vimos cómo primero creamos un fleet o un droplet. A partir de la imagen original que teníamos guardada. Le instalamos el dirsearch. ¿Sí? Una vez que instalamos el dirsearch, guardamos e hicimos un backup de esa nueva imagen. Convirtiéndola en una snapshot totalmente diferente. ¿Sí? Ahora, en nuestra máquina local, creamos el archivito JSON con las directivas que le vamos a dar para ejecutar el dirsearch. Ahora, listamos las imágenes que teníamos en DigitalOcean creadas y vemos que tenemos por lo menos dos. La original y la nueva. Ahora tenemos que indicar cuál vamos a usar a partir de que creemos nuevos fleets. Entonces, le indicamos la nueva, que es la que tiene el dirsearch. La otra ya la podríamos borrar, si es que probamos que anda todo bien. Y ahora creamos nuevos fleets a partir de esta imagen que tenemos guardada, que ya tiene el dirsearch. Entonces, ahora localmente podemos ejecutar el dirsearch en la cantidad de instancias que querramos. Entonces, básicamente eso es lo que hicimos en este video. Aprendimos entonces a hacer nuestro módulo instalando dirsearch, que repito, no puedo creer que no tenga el dirsearch incorporado a Axiom. Pero ahora ya lo tiene, por lo menos en nuestra instancia privada. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro. En los comentarios les dejo los comandos que ejecuté. Cualquier duda me escriben y nos estamos viendo la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Chau.